Las más de 1.960 embarcaciones deportivas de pesca ribereña y particulares de menos de 40 metros de eslora y registradas ante la jurisdicción de Capitanía de Puerto permanecen en tierra o a resguardo en Puerto Aventuras y en el atracadero del Hotel Cocobey, luego de que el puerto fuera cerrado a las embarcaciones menores a partir de las 7 de la mañana de este jueves, ante la intensidad de las lluvias y el fuerte oleaje de 2 a 2 metros y medio de altura. El capitán de Puerto, José Florentino Gallardo, detalló que mientras las condiciones climáticas pongan en riesgo a la población, el puerto permanecerá cerrado al tráfico de embarcaciones menores. Sin embargo, el traslado de pasajeros y de ferries entre Cozumel y Playa del Carmen continúa abierto, pero podría ser cerrado si empeora el embate del fenómeno climático. José Florentino Gallardo indicó que sería durante la tarde de este jueves en que los efectos de la onda tropical número 13 se hagan sentir y se esperan rachas de viento del este de 50 kilómetros por hora y lluvias intensas por lo menos durante las próximas 48 horas. Solicito de los prestadores de servicios náuticos que se mantengan pendientes de la información oficial que sobre este fenómeno climático se emite por radio en la frecuencia marina y por el Servicio Meteorológico Nacional, además de no adentrarse en el mar en estos momentos y hasta que se levante la bandera roja. Con imágenes de J.A. de la Rosa, para Notivision Lourdes Mata. ¡Suscríbete al canal!